Si me quieres me das vida, si no me quieres me muero. No te mires bien conozca y me trates con destego. ¿Les apetece una noche de zarzuela? A continuación, Los amores de la Inés, una obra de juventud prácticamente desconocida del genial Manuel de Falla, quien además fue discípulo de Tomás Bretón. El director de escena, José Carlos Plaza, se ha inspirado en la pintura de Amalia Abia. En el foso, el maestro Cristóbal Soler dirige a la Orquesta de la Comunidad de Madrid. Es el sainete lírico Los amores de la Inés, la primera zarzuela que escribió Manuel de Falla al principio de su carrera, cuando contaba con 25 años. Al igual que a su maestro, Tomás Bretón, al músico granadino no le gustaba eso de hacer zarzuela. Incluso llegó a decir que las componía para poder irse a estudiar a París, pero nunca para hacerse un hombre popular en Madrid. Yo creo que el vínculo que tenemos entre Falla y Bretón, tenemos que pensar que Los amores de la Inés es una obra de juventud, de Falla, incluso la idea de musicar también, doctor, que es la arcena, es un homenaje al Falla joven, al Falla que ha sido alumno del maestro Bretón. Pero es verdad que la genialidad está, sobre todo, en la inspiración y cómo él utiliza elementos folclóricos, digamos, al servicio de contar una historia. Los amores de la Inés se estrenó con libreto de Emilio Ruggi en 1902 en el Teatro Cómico de Madrid y desde entonces nunca se había vuelto a ver hasta 2013, cuando la ha recuperado el Teatro de la Zarzuela. Los amores de la Inés se desarrolla en una taberna madrileña. Cuenta la historia de dos parejas separadas por las circunstancias que se valen de los celos para conseguir la reconciliación con quienes realmente quieren. Forman las dos parejas, la soprano Susana Cordón como Inés y Enrique Ferrer en el papel de Juan, mientras que Pepa Gracia y Juan Carlos Martín encarnan a la Felipa y al señor Fatigas. Por Fatigas yo me siento. Si yo me quiero, te muero. Si yo me quiero, te muero. No me mires rencorosa Ni me trates con desvelo Si me quieres me das vida Si no me quieres me muero No me mires rencorosa Ni me trates con desvelo Ya me quieres me das vida Si yo me quieres me muero Si yo me quieres me muero No me mires rencorosa ¡Gracias! 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 ¡Déjame entrar! ¡Buenas tardes, señor Lucas! ¡Hale! ¡Tú por aquí! ¡Ahí verá usted! ¡Por mor de la corrida ni siquiera ha encendido el hombre en casa! ¡Le dije a esta, anda! Y comemos cualquier cosa en casa del señor Lucas. ¿Y cómo ha estado la de beneficencia? ¿Y cómo? Le digo a usted que si esta tarde me arriman a mí un misto, arzo como la propia pólvora. ¡Mujer! Si es que desde mucho antes que empezara la fiesta, hasta que arrastraron al último toro, he estado viendo al sinvergüenza del Fatigas con la Inés. Detrás estaban. Ellos en la grada y yo en el tendido. Pero como si me hubieran estado metiendo una paja en la oreja, toda la tarde he tenido el pescuezo torcido. Él con mucho postín y muchos diamantes y ella con mantón de manera. Vamos que si no hay gente por medio, bajo y allí mismo le arranco el alma. Tú eres algo nerviosa o si se quiere, precipitada. ¡Hay que tener calma! ¿Cómo calma? Si el Fatigas ha estado hablando conmigo más de dos años. Si cuando ese boferas no tenía donde caerse muerto, le he dado todo lo que yo tenía. Y ahora que ha cogido la herencia de su tía Nicolasa, si te he visto no me acuerdo. Y todo por una golfa desagradecida. ¿Qué quieres? Cosas que pasan. ¡Eso es lo que no les pasó! Y como me los encuentre, ¡mira cómo me los encuentre! Que tú te disparas lo mismo que un Remington o, digamos, un Mauser. El sexo débil. ¿Cómo? O si se quiere femenino. Tiene que aguantarse por la buena y estar siempre debajo de varón. ¡Jesús, qué barbaridad! Oyéndola a usted y a todos los otros como usted, se entiende que luego pase... Pues eso, lo que pasa. Bueno, bueno, bueno. Además, aquí mucha prudencia. Yo te aprecio. Pero ellos son también mis parroquianos y no quiero que en mi establecimiento haya disgustos ni conflictos. No tenga usted cuidado. Aquí me callaré porque no me gusta faltar. Pero lo que es en la calle... Si me tropiezo con ellos en la calle... Oye, hablando de calle, ya está ahí la del 27. Menos mal que hoy no toca escalas. ¡Hoy con vida a mi menda! ¿El poniéndose este? ¡Diego! Muchacho, ¿qué se les ofrece? ¿Qué hay que comer? Pues hay de sugo, riñones, lengua, chuletas, merluza... ¿Tenéis truchas? También las hay. ¿Y perdices? Acabaditas de guisar. ¿Y jamón? Del propio Trevele. Bueno, pues entonces traete unos vinos. ¿Solos? No, con los vasos, no te digo. ¡Viva el rumbo! ¿Decías? ¡Que zumbo, que voy volando! ¡Oye, tarda! Y oye, yo lo pago todo. ¡Ya lo sabes, lo paga todo! ¡Ole los cuerpos bonitos! ¡Arta ya, por lo flamenco! ¡Pero dónde va la sal del mundo! ¡Adelante, caballeros! ¡Ellos! No pasa nada. Y cada vez que los veo, se me revuelven las primas y me dan ganar silencio. ¡Ya lo paga todo! ¡No pasa nada! La corrida la dista tarde, vaya a unos coros bravos, vaya a unos pases, y superiores, pero que mayormente los matadores. Y superiores, pero que mayormente los matadores. ¡Guapa! Que vivimos, que vivimos, han recibido, que el cielo que vive, los del solquillo, la vida en realidades, y sus reventos, con sus chores coladas, y otros excesos. Fiesta de lunes, porque no falte nada, tuvimos un. Fiesta de lunes, porque no falte nada, tuvimos un. ¡Viva mi piel! ¡Viva mi piel! ¡Viva mi piel! ¡Viva mi piel! ¿Con qué tan buena la corrida? Eso dicen, yo no entiendo. Además, a mí los toros me hacen sufrir, lo confieso. La suerte de varas. ¡Uf, qué repugnancia! ¡Es un lerdo! Pues entonces, ¿por qué vas? ¿Cómo a esta le gustan? Bueno, ya te irás acostumbrando. Eso pasa con los cuernos. Quiero decir, con los toros. Al principio nos asustan, nos dan miedo, nos espantan. Después nos vamos haciendo. Tú también te harás al cabo. Ya me encargaré yo de eso. ¡Mariquita, una mazurka! La tarde no ha podido ser más buena. De bote en bote, la mezquita llena. La extensa gradería, un campo de primavera parecía. Las blondas, los encajes y caideles de mantillas prendidas de claveles. ¡Qué grito, qué ruido, qué alboroto! ¡Si aquello parecía un terremoto! Luego una señorita que lleva en el sombrero más plumas que contiene un gallinero se lleva la gran grita porque al saltar la pobre por la grada se cae y enseña pues la... ¡Nada! Con ricos trajes en que el oro brilla deslumbrante aparece la cuadrilla y con gentil andar airoso y quedo cegándonos los ojos cruza el ruedo ya cada uno espera en su puesto la salida de la fiera. ¡Se abre la puerta del torín, ligero, un solo toro, codicioso y fiero, dando horror a los ojos! ¡Pronto la arena cubre de despojos! ¡La multitud a quien la lucha excita, ebria de gozo enronquecida grita! ¡El matador hacia la fiera avanza, que cual flecha se lanza sobre el diestro valiente! ¡Eh! ¡Mas él la esquiva y siempre sonriente la cansa, la fatiga, la sujeta con unos cuantos pases de muleta! ¡Pesqui, ven pa'cá! ¡Y al cabo en la cerviz deja clavada hasta la misma cruz toda la espada! ¡Oh! 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 Según dijeron, es mortal la herida! ¡Ya ve usted si fue buena la corrida! ¡Ahí la angusta de los toros! ¡Sí! ¿Habrá ese visto Mostreco? ¡Yo la verdad de la espada tengo lástima y lo siento! Pero quisiera haber visto. En fin, ya no tiene remedio. ¡Ea! ¿Qué queréis tomar? ¿Chinchón? ¿Un buen vino añejo? ¿Coñá? ¿Rón? ¿Anís del mono? o cualquier otro refresco. Muchas gracias, no lo gasto. ¿Y una caña? Yo no bebo. Pero lo que es una vanas del estanco da diez céntimos, ¿te fumarás? Si no, fumo. Pues di que eres un modelo de virtud y de... No bebes, ni chuca, ni besa. ¿Eso? Olvídate, la felipa. No la mires, cállate. Bueno. Señor Lucas, el fatigas ni bebe ni fuma. Es cierto, ni se pasa en las tabernas los días, ni habla recio. Pero hace lo que otros hagan. Está usted, y con talento y habilidad. ¿Sabe usted? Y a alguien le consta que es cierto lo dicho. Inés, cállate. Pues sí que tienes mal genio. No es mal genio, señor Lucas, sino que hay mucho veneno en el mundo y mucha envidia. Puede. ¿Y? Y alguien me está oyendo. ¿A quién debieran cortarle la lengua? ¿Va por mí eso? ¿Por ti? Sí. Pues ahí la tienes. Vamos. ¡Anda! Aquí no quiero. Que tengo las manos limpias y se me ensucian los dedos. Pues yo te daré jabón. A mí y tú. Vamos a verlo. ¡Basta ya! Os tengo dicho que en este establecimiento no se falta a nadie. Tú te callas y tú silencio. Cuando tienen dos señoras que repelarse el cabello se van a un paraje lejos y se sacuden al cuerpo en silencio y sin escándalo. ¡Verdad! ¡Eso es lo correcto! Y todo por este cura. No se puede tener mérito. Aquí no ha pasado nada. Ya sabéis que yo os aprecio. Lo habéis necesitado, pongo por caso, un dinero por un 6% al mes que es lo mismo que sin rédito la habéis llevado. ¿Cómo? Y si acaso os he negado el dinero decidme si habéis salido de aquí y si no un buen consejo. ¡Pero! No hay pero que valga. ¡Ea! No se hable más de esto. Ahora sí. Cierro la boca. Pero por estas que luego... Y ahora os convido a todos. ¿Cómo por eso? Esta noche en los viveros se inaugura el restaurante que me ha traspasado el tuerto. Supongo que iréis. Pues claro. ¿Tú qué dices? Pues que iremos. Allá nos veremos todos. Vamos, fatigas. Tan presto. Es ya tarde. Pues andando. Con que lo dicho. Hasta luego. Permita Dios que se case y le desamoza al quiebro. Y le piquen y le adornen con banderillas de fuego. Y que lo maten esto qué. Y hasta que le arrastren muerto. ¡Cállate! Que estás chalada. Si le quieres... Sí. Le quiero. Cállate. Cállate. ¡Cállate! ¡Dios le guarde, señor Luca! ¿Qué se ofrece? Lo primero, una copa de aguardiente. Y después vaya usted viendo si por esta circunstancia, por este lunar con pelo, por esta caída de ojo y esta, señal que aquí tengo va usted teniendo el honor de conocerme. ¡El Moreno! ¿Y qué ha sido de tu vida? Ganándome buenos pesos con la guitarra. He tocado en Sevilla, en el Burrero, y en Cádiz y en San Fernando. Siempre fuiste un gran maestro. Maestro no. Pero en fin, ya sabe usted que aquí hay dedos. Paquillo, Macarena, esos son unos maletas. Vamos, que ya no hay torero. Digo, los hay. Si no fuera la inmodestia. Un ejemplo. Me has visto tú matar toros. Pero es que tú... Ya lo creo. Pues digo, ya le gané. Dile tú lo que fue aquello. ¿A ti dio el golpe? Salió un elefante. Con cuernos. Oye, que no tenía vela. Nadie, ¿selo tú? De a metro. Pero cogí los trastos así y me fui a la res derecho. Vaya un trajecito, pesky. Parece que lo estoy viendo. Por diez reales lo alquilé en la calle de Toledo. No tenía ni una falta. Digo, tenía un remiento por atrás. Y algunos roces. Bueno, no estaba muy nuevo. La chaqueta algo corta. Calzón un poco estrecho. La motera algo grande. Los zapatos pequeños. Pero ni el Alejandro el Magno que me igualase. Lo creo. Pues andando así con gracia, me fui a la fiera muy recto. Le di dos pases de frente. Dos cambiaos. Dos de pezón. ¿Demonio del maletar? Mira tú cómo me ha puesto. ¿Qué es eso? Nada, que está matando el toro. Pues idos al matadero. ¡Trae ya el vino! ¿Por dónde andaba, pez? En el último tercio. Bueno, ¿y qué hay de mujeres? Vaya, no suelen faltar enredos. Más sí. Cité a recibir. ¿Recibiste? En el remiendo. Un puntazo que me entró. ¡Un kilómetro lo menos! ¿Y la chata? En Alcalá. ¿Y la Juana? En la modelo. ¡Vaya una herida, compadre! ¡Pues no me hizo ni esto! ¡Hombre, el cuerno no entraría! ¡Dice que no entró! ¡Hasta adentro! ¿Y la Jesúsa? ¿Jesúsa? En un establecimiento que hay más allá de las ventas. La pobre, como un cencerro. Pues voy percibiendo que toda la aristocracia, lo mejor y más selecto, falta del barrio. ¿Y la Inés? Esa salió hace un momento de aquí. Dicen que se casa con fatigas. ¿Aquel memo? ¿Me ha dejado usted atónito? Pues aseguran que es cierto. Él ha heredado unos cuartos. ¿Sabe usted lo que sospecho? Que va a pasar algo gordo. ¿Por qué? Pero que muy serio. Juan está en Madrid. ¿En Madrid? ¿Cómo? Viniendo conmigo desde Algeciras. Por aquí caerá. Lo espero. Si yo la hacía en presidio por diez años, cuando menos. Le han indultado. ¡Oiga usted! ¡Ay, usted disimule! ¿Es cierto que ha venido Juan? ¿Conmigo? El que mató al pizpierno por mor de la Inés. ¿El mismo? ¿Y no sabe que muy presto se va a casar con fatigas la Inés? No lo sabe. Bueno. Pues si le ve antes que yo, dígale usted que un secreto le va a contar esta moza. ¿Va a venir aquí? ¿Al momento? Lo que soy, por mi salud, que he de vengarme. ¡Hasta luego! ¿Quién es esta? La Felipa. Una hembra de mucho genio a quien ha dejado fatigas compuesta y sin novio. Pero se hace tarde y he de estar a las nueve en los viveros. ¿Cómo suena mi Madrid? Señores, buenas noches. ¿Quién es? Calla, Juanillo. ¡Qué alegría! ¡Qué sorpresa! Gracias, amigos míos. Muchas gracias. Me parece imposible. ¡Qué de penas! ¿Y cuántas desazones, camaradas, he pasado pensando en tanta juerga como aquí hemos corrido? Se recuerda la taberna de Lucas donde quiera. ¿Es la verdad? ¿Y cómo le fue en África? ¿Qué tal clima es aquel? Muy saludable. ¿Y la manutención? Bastante escasa. ¿Y el vino? Ni probarlo. ¡Qué tormento! En cambio, lo que sobra allí es el agua. Pero ya se acabaron mis fatigas. El pan de munición, la dura vara, ya todo terminó. Por ahora, al menos. ¡Que dure el menester! Y que no haya ningún voceras como lo fue el Pizpierno. ¡Era un zoplón! ¡Un sinvergüenza! ¡Un mantria! No hay que ofender a los difuntos. Era un hombre de valor. Y cara a cara. De la baja a la baja y puño a puño. Cayó valiente sin volver la espalda. ¿Y te echaron diez años de presidio? Si no es por el indulto... ¡Y no por nada! ¡Eso pensaba yo! Dos señoritos. Por si vino, si fue y cogen sus armas. Y de un tajo, de un tiro, de un pinchazo, se hieren, se destripan o se rajan. Al muerto, si es que hay muertos, se le entierra. Y al vivo, para huir, fuente de plata. En cambio, si cualquiera de nosotros con algunos enreda de palabra y a navajazos ambos cualvalientes ventilan su cuestión, la cosa llana. Al muerto se le entierra como al otro. Y el vivo va a presidio. ¡Siempre pasa que es último mono el que se ahoga! Yo no estoy arrepentido. Que me echaran cien veces a presidios. Si algún hombre como el Pizpierno a la Inesilla falta, ¿sabéis que la llamó? No lo pronuncie. Se supone. Aunque calles la palabra. Pues si alguno la Ines ese vocablo la dijera, cien veces le matará. Mi amigo era el Pizpierno y sin embargo... No se hable más del caso. Que te saltas. Juanillo. Señor Lucas. De negado la sabía por el moreno. Enhorabuena. Venga el vino. Que Juan es el que paga. ¿Cómo decir mis fatigas? Mis penas fueron más que los granos de la playa. Y no fue por el trabajo ni golpes que siempre tuve yo buenas espaldas. Sino porque el recuerdo de la Inesilla clavado lo tenía en mis entrañas. ¿Cuántas veces al ver las golondrinas quemar adentro venían para España? Decía yo. ¿Quién fuera como ellas para cruzar también la mar salada? Pobre. ¿Le compadezco? Nada sabe. Cantando. Allá mis coplas cantaba. No hay en Madrid quien cante como este. No hay quien haga llorar la guitarra como este. ¡Que cante, Juan! ¡Que cante! Acerca ese instrumento. ¡Venga! ¡Arza! ¡Venga! ¡Arza! ¡Venga! 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 Cuando yo estaba en la cárcel, lo que yo me divertía, contando los eslabones que mi cadena tenía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A pesar de ser tan puro, se ablandaba con mi pera. A pesar de ser tan puro, se abandaba con su pera. ¡Vaya otra ronda, señores! Señor Lucas, estimando, tengo que ver a Inés. ¡Salud! Espera. El caso, si no sé cómo decirle, puede ser que si ahora vamos, estorbemos. ¿Estorbar? Mejor sería un recado. Si la coges por sorpresa... Es lo que estoy deseando. Tengo que hablar con usted. ¿Conmigo? Enseguida acabo. ¿Qué quiere usted? Que es usted muy inocente y muy cándido. Y que no disteñe usted a un elefante a tres pasos. Es usted, señora. Y yo a señoras no falto. Si no le diría a usted que es mentira lo que ha hablado. Oiga usted. Estoy deprisa. Vamos. Y no le haga caso. Olvida de que ha de oírme. La Inés y ese mal sujeto se casan. Ya ha reventado. ¿Y se casan? Miente usted. Miente. Decídselo, vamos. Decidle que la calumnia, que no merecen sus labios ponerse donde ella pisa. Decidle. ¿Qué? ¿Estáis callados? ¿No veis que en el corazón un puñal me ha atravesado? ¿Casarse, Inés? Mira, Juan. El hombre es un ser sensato. Que debe tener cabeza y criterio y mucho ánimo. ¿Es cierto que... ¿Qué, Inés? Si no es posible, si... En cuanto que un hombre se va a una hembra y la empapa con el trapo del matrimonio, enseguida acude ciega al engaño. Jesús, ¿qué le da a usted el tema de la mujer? ¿Qué ha pasado? ¿Acaso que usted mal de amores y se venga usted acusando? Maldito sea el momento que mis ojos la miraron. ¿Quién se fía de las hembras? Y de estos hombres tan rancios, mujeres, tened cuidado. ¿Las hembras? Mal ganado. Estáis solos y amargaos. Y como niño violento al que el juguete ha inquitao, no sabéis ya lo que hacéis y os pudrí repunzuñando. Ojalá no hagáis nada más. ¡Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón! ¿Qué razón tenías a Santa? Blas, sabía, hizo mi encargo. Por aquí llegan años. Los negros que me dan besores y me gustan verlos. Que me dan besores y me gustan... La señorita ha mandado. Ella. Juan. Se armó la bronca. Para esto me ha llamado. ¿Usted? ¡Yo! Trago el anzuelo. Entonces, hasta otro rato. Tenemos que hablar. Nosotros. Lo tenemos todo hablado. Y es que he de contarte un cuento. No estoy yo para relatos. Claro. Te dará vergüenza. ¿Vergüenza a mí? Pues hablando. ¿Y estos? ¿Me van a juzgar? Tienes razón. Estorbado. No me apartaré yo mucho. Caballeros, de verano. Mira tú si será grande el cariño que te tengo. Que con todas tus traiciones no lo arrancas de mi pecho. Yo te quise más la ausencia. Como al cantar dices viento. Que se llevan las palabras. Y cambian los pensamientos. Y eres tú la que decía que era yo de tu alma dueño. El tiempo todo lo muda. El tiempo todo lo muda. Ya ha pasado mucho tiempo. Tus palabras son puñales. Tan agudos y tan fieros. Que si el corazón me vieras. Lloraras de ver al verlo. Tienes me dan sus fatigas. Que aún en la ceniza hay fuego. Y es fácil que arda la lava. Con el soplo de su aliento. No me mires rencorosa. Ni me trates con desvelo. Si me quieres me das vida. Si no me quieres me muero. No te mires rencorosa. Ni me trates con desvelo. Si me quieres me das miedo. Si no me quieres me muero. Si no me quieres mi muero. Si no me quieres me muero. Lloraras de verlo. Si no me quieres. ¡Habla! ¿Qué quieres de mí? Por lo visto, no creías volverme a ver en Madrid. Más pudo la ausencia en ti que el amor que me tenías. ¿Y para qué recordar? Flaca, la memoria tienes. Si vienes tarde, ¿a qué vienes? Ya lo estás viendo. A apurar el rigor de tus desdeñas. A padecer tu desvío. Y a decirte que el querer que nació en el pecho mío es como el agua del río que atrás no puede volver. Agua que pasó no es cosa que vuelve a su nacimiento. Es verdad. Tu amor fue viento. El mío es como una losa que no tiene movimiento. Nos quisimos bueno. ¿Y qué? ¿Nunca riñen los amantes? Nuestro cariño se fue. ¿Me olvidaste? ¿O me olvidé? Tan amigos como antes. ¿Crees que yo he de sufrir sin darte quejas me olvido? Aún de gusanos comidos, mis huesos te habrán de decir lo mucho que te he querido. Pena me da su dolor. Es posible, ingrata. Di que trates con tal rigor al que esclavo de tu amor solo haya pensado en ti. Y de noches que pasé hasta romper la mañana de tus ventanas al día. Cuántas veces me alejé sin ver abrir tu ventana. Mas me alejaba contento. Porque aunque no te veía, pensaba que en tu aposento, haciéndote compañía, quedaba tu pensamiento. Algunas veces soñé que dos negros me robaban. ¿Y sabes tú lo que fue? Tus ojos rasgados que enojados me miraban. A un hombre maté por ti y lo volviera a matar. Qué harto pagado me vi cuando supe que por mí te vio la gente llorar. Mira ahora las penas mías. Mis fatigas y mis celos al contemplar tu falsía. Al barrio de mi alegría le han cubierto negros velos. Como buena voluntad sí te tuve. Mas ya ve. Cuando una es pobre. Y después tu ausencia. Mi soledad. Sobre todo tu interés. Otro habrá que te convenga y quien tú caigas en gracia. Dios de su mano me tenga. En el alma me has herido. Tú has de ser mi perdición. Yo te juro, y lo ofrecido se cumplir. Que a tu querido lo mato sin compasión. Oye, si humilde te oí, ¿piensas que fue por temor? Mira que asustarme a mí. No me espanta tu furor. Que hay mucho valor aquí. Te he dicho que terminó mi querer. Si eso te altera, te aguantas y se acabó. Y ahora déjame pasar. Que bastante hemos hablado y me tengo que arreglar. Eh, pero me vas a pagar la herida que me has causado. ¿Pagar? Nada te he debido. Ya te lo habrán de decir. Pues lo has echado en olvido. No me haga usted reír. Que tengo el labio partido. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea mi suerte y la hora desastrada en que me echaron al mundo! Déjala usted que se vaya. ¿Dejarla? Si me ha matado. Si me ha partido el alma. Usted quiere a Inés. No es cierto. Como un loco. Como un... ¡Basta! Pues yo al Fatigas le quiero. Y como él me aseguraba que me quería. Y la estopa junto a la lumbre se abraza. Claro. Soplaría el diablo. Ya lo creo que soplaba. En fin. Que aunque estoy soltera. Si con la Inés él se casa. Haga cuenta que me quedo viuda. Y además burlada. Verá usted que he de impedir esa boda. ¿Y con qué mañas? Fijamos que nos queremos. Que usted me adora. Y que el alma se me está a mí derritiendo por sus pedazos. La farsa. Quizá haga que la Inés vuelva hacia usted sus miradas. Y el Fatigas. Que ha creído que a mí no me mira nadie. Pues que se pique también. Y se vuelva a las andadas. ¿Y si ellos no hiciesen caso? Pues entonces... Nos la pagan. Porque hemos de hacer entonces una que sea sonada. Pues acepto. Choque usted. Cuélguese de estar callada. Hablemoslo tú por tú. O el desquite. O venganza. O venganza. Por favor. O venganza. ¡Gracias! 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 ¡Muchacho! ¡Sigue practicando! Ya os he dicho que esta noche hay que tratar a todos los que vengan sean señoritos o perdis o, por ejemplo, golfos, con mucho respeto. Que a ti, pongo por caso, te llaman sinvergüenza pues te lo tragas. Que a ti, verbo ingracia, te dan una torta o, si se quiere, de dos patas, pues te las tragas. Las cosas tienen principios y el principio del establecimiento de comidas y bebidas es tragárselo todo. A todos los convidados lo que quieran beber. Por supuesto, del vino que embotellamos ayer, ese no se sube a la cabeza. Con que lo dicho, cuidado con faltar a nadie. Un día, es un día. Ea, a prepararlo todo. ¡Salud y pesetas, señor Luca! Aquí estamos todos. Consta que somos los primeros en acudir a la cita. Muchas gracias. Vamos, tomad algo. Oye tú, a estos caballeros, lo que pidan. Muchacho, lo primero traete una chica. ¡Hombre, mate una! ¡Volando! ¿Y Juan? ¿Dónde la has dejado? No he vuelto a verle desde que salí con estos de la tabela. Puede que no venga. Aunque le estimo, me alegraría que no apareciese por aquí esta noche. Si acaso se tropieza con el fatigas. No es una res de cuidado. En cambio, la Inés tiene más arrestos. Esas de las que rematan en tabla. A mí que Juan, después lo visto en la desprecio. Y haría muy bien. Con las mujeres no hay mejor casa que desprecio y más desprecio. Y de vez en cuando dos guantas. ¡¡Ez gasto! Pero a vosotros lo del pegarnos, ¿os lo enseñan desde pequeñitos? Tuve yo temporalmente una señora… Ay, Dios, como la quería... Era… Era una sinvergüenza, éste puede decirlo. Yo la trataba en regla. Y cuando era menester… … le daba unos pases, pero que de mucho castigo. Se refiere a la Juliana, que le dejó por mal hombre, que a la que fuiste llorando a pedirle que volviese. Hombres, solo sabéis arrear, y eso solo si sin gente. Más de una vez estuvo este alquite, pues cuanto más la sacudía el polvo, más amartelada. Al revés, te cuento el cuento. Cuanto más se te alejaba por tus engaños y faltas, tú más la necesitabas. Y bien que la suplicabas que volviese una y otra vez a rastras. Deja ya de presumir, que solo a bobos engañas. ¡Viva el señor Lucas! ¡Viva el señor Lucas! ¡Cuanto más se te alejaba por tus engaños y te alejaba por tus engaños y te alejaba por tus engaños y te alejaba por tus engañas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Malas lenguas aseguran que el matute me ayudó y que debo al estaperno ser hoy día lo que soy. Todo ganas de morder, todo envidia y nada más, pero habiendo que estar aquí, igual todo se me da. Todo ganas de morder, todo envidia y nada más, pero habiendo que estar aquí, igual todo se me da. ¡Viva el señor Lucas! ¡Viva el señor Lucas! ¡Viva el señor Lucas! Mucha circunspección. Y buenos modos. Y tal. Tú al organillo, muchacho. Y que el baile empiece ya. ¿Sabes que estás muy cansado con tanto desconfiar? ¿Sabes que no es la prudencia mi mérito principal? ¿Sabes que me das la lata? ¿Sabes? Todo lo sé ya. Pero considera, Inés, que aquel que se va a casar es como Reón Capilla que está esperando el dogal. Pues si tanto miedo tienes. De verano, a tiempo estás... No te enfades. Y óyeme. Mira, déjate de hablar. Y vamos, que están bailando. Hay tiempo. ¡Ay, si acabarás! Pues has de saber que tengo una espina. ¡Sácala! No sé, a que se te encone. Es que he sabido que Juan está en Madrid. Bueno, ¿y qué? ¿Piensas que te va a tragar? ¿Cómo tragar? Pero, en fin. Bien estaba por allá. ¿Ya? Luego, como tú con él, relaciones o amistad o lo que fuera tuviste... Y eso así que se te da. Mira, con tanto recelo me tienes, pero muy harta, que casi me pesa ya haberte hecho caso y que me dan ganas de cortar por lo sano y de... ¡Sosciégate! Y de eso no se hable más. Ya sabes que yo te quiero. ¿Cómo si no? Me da igual. Eres lo mismo que un cardo. Pues así me has de tomar. ¿Qué pensabas? ¿Que era yo como esas espíritas más melosas que un merengue? Bueno, mujer, que haya paz y vamos al baile. Andando. ¡Ay, la Felipa! ¿Y Juan? ¡Juan, has dicho! ¡Ve aquí! ¿No le quieres encontrar? ¡La Autodolencia! ¡No comprendo! ¡Vente, que están aquí ya! Pasa tú, cacho de gloria, de las hembras flor y nata y... Pide por esa boca. Y pide por esa boca lo que te diera la gana. ¿Los has visto? Nos escuchan. Pues lo que soy, nos la paga. En estando yo a tu lado, ¿qué otra cosa me hace falta? ¡Olé, las buenas mujeres! ¡Olé, los hombres con gracia! ¡Nos están tomando el pelo! ¡Maldita sea su estampa! Paciencia y tragar saliva. Si no fuera... ¡Escucha y calla! Te quise y siempre te quiero. Y quien te falte, me falta. Y para ti las estrellas alcanzo, si tú lo mandas. ¡Y de fiel sinvergüenza que a mí sola me adoraba! También te quiero, mi alma. Y me has costado más lágrimas que el río. Cuando hay crecida, lleva de gotas de agua. Ahora se ha visto la indigna y decía que me amaba. Bendita sea esa boca. Y la miel, estas palabras. Y esos ojos, que parece que cuando miran, abrazan. No me engañes. Yo primero... ¿Qué hiciste, Ainés? Fue guasa. En cambio, tú y el fatigas... ¿El fatigas? Ese, Pelanas. Eso lo diste por mí. No va desencaminada. Si ese no vale tres pitos. Si no sirve para nada. Ese para mí es muy poco. Que no sirvo. Escucha y calla. Porque tiene cuatro cuartos. Y pasea y no trabaja. Pues con todo su dinero no tendrá lo que le falta. ¿De modo que tú y fatigas? Vamos, hombre. Es que ni agua. Ni agua. Mentirosa. ¡Embustera! Escucha y calla. El que te hubiese dicho que quiero a Inés, pues te engaña. Puede que ella lo creyera. Que a Crédula nadie le falta. Pero lo que he hecho quererla, si no vale una mirada... Que no valgo. Fíjate bien. No coge a cuando anda. Si es pizca del ojo izquierdo. Y toda esa fachada, no creas que es natural. Son albuadillas de lana. Salgo y le saco los ojos. Indecente. Escucha y calla. El pelo es todo postizo. Y los pies de a media vara. Compuesta parece algo. Mas, si la vieras en casa, vamos, como yo la he visto, es una escoba con faldas. ¡Un pingajo! ¡Dájame! ¡De prudencia, Inés! ¡Aporta! ¡Oiga usted! ¡Sos sinvergüenza! ¿Los oías? ¿Me escuchabas? Salombre, no tengas miedo, que no te voy a hacer nada. Yo vengo a decirte, Juan, que vergüenza te hace falta. Y que el hombre que calumnia a una mujer y le saca a relucir sus defectos es un... ¿Qué? Lo que eres tú. Mil gracias. Antes la tenía usted por una señora dama, pero veo que es usted, la verdad, muy... ¡Casquivana! No ha tenido usted conmigo todo lo que le ha hecho falta. No tengo capacidad, o talento, o circunstancias. No tengo yo mucho tacto. Pon demonios, hijo, anda. Decir que es grande mi pie. Vamos, echa una mirada. Haga usted el favor, señora, de no levantar la falda. No se me importan sus pieses. Pues antes bien te importaban. No me acuerdo. ¿Y este pelo? Mira a ver si tiene trampa. Tócalo. Cuidado, Juan. ¿Cómo decir que es de lana mi pecho? ¡Repara, hombre! Ojalá no reparara. Mírame. Vizcan mis ojos. Míralos. Vizcan. Me abrazan. A mí que vizquero no, ¿qué se le da? Pues te daba. Eso era antes. Ahora no. ¿De modo que tus palabras? Como las tuyas. Infundios. ¿Y tus penas? Todas falsas. ¿Y tus suspiros? Costezos. ¿Y tu cariño? ¡Cababa! ¿Qué te habías pensado? ¿Que iba a enfermar? ¡Me hace gracia! La culpa la tiene una que fía de quien la engaña. Los que bien me aconsejaron que le olvidase, acertaban. Claro, yo por compromiso. Aunque tenía en el alma clavados tantos recuerdos. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Y no se ablanda. Y el infame no se acerca. Ni me mira. Ya se acaba mi tesón. ¿A que le digo que no? Si soy lo más desgraciada. Que aguante lo que he sufrido. Que a hierro muere quien mata. ¡Ea! Basta ya de cháchara. Se acabó. Con esa anda y que te aproveche. Escucha. No tengo que escuchar nada. Ya sabes que te he querido. Y te quiero. Pues te aguantas. Porque la miel no se hizo para la boca. ¿Me faltas? Tú, en cambio, me estás sobrando. ¡Oye! ¡No quiero! Juan, harta. ¡Olé por las buenas bozas! ¡Olé los hombres de gracia! ¡Ay, Felipa de mi vida! ¡Ay, Juanillo de mi alma! Ven y que traguen saliva. Ven y que mueran de rabia. Señores, atención. Va a cantar la señora tabernera. Hola, cigantes, que os rompéis grabando En las playas desiertas y remotas Me muerdo entre las alas de espada Llevadme con vosotras Ráfagas de oracán que arrebatáis Dégale tu bosque en las marchitas hojas Arrastrado en el ciego torbenino Llevadme con vosotras Con esta tempestad que rompe el rayo Ráfagas de oracán que arrebatáis Entre el ambiente oscuro Llevadme con vosotras 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 Porque yo tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas Con mi dolor a solas Olvídame, me desprecia Y se fue Con él se marcha, si yo tuviera valor Y así ese hombre me trata Permita a Dios Dios permita Que se le convierta en agua el vino que beba Que le engañe si se casa Y que la cosa da palos Que quema el rayo en Esparta Déjame pasar, que voy en busca de ese canalla Deja, que voy a decirle cuatro verdades al alma De modo que tú la quieres De modo que tú le amas Yo quiero a quien se me antoja Y yo a quien me da la gana Tan sinvergüenza eres tú como el otro Del lenguada Anda y gástate en los cuartos, en boticas y cataplasmas Que eres para mí muy poco Pues a mí, menos que nada Ay, Juan, de mis entretelas Ay, Felipa, de mi alma Señor Lucas, oiga usted Usted que ha arreglado tantas cosas Que antes en el mundo andaban desarregladas Usted Que en punto a milagros Nadie siquiera le empata Pues que convierte en vino Lo mismo que Cristo el agua Haga usted que Juan me quiera Dígale que fueron guasa mis amores con fatigas Usted que tiene esa labia Le convencerá ¿No es cierto? No es noche de templar gaitas Ande usted Que se lo pido llenos los ojos de lágrimas Pero dime ¿Esos repentes? ¿A qué vienen? Que con ansia le quiero Y si usted no arregla este negocio ¡Me mata! Siempre fuiste muy nerviosa O histérica U alocada Yo seré lo que usted dice Pero por la Virgen Santa Haga usted que Juan me quiera Usted es mi padre Caramba Quiero decir Que es usted quien me vuelve el cuerpo al alma Señor Lucas Que se le ofrece Usted es mi padre Las caras Voy a ser el padre eterno Como sigamos así Si no me protege usted moriré Pues hijo Habla Pues quiero que usted a Felipa Que está conmigo muy brava Le convenza del querer que mi corazón le guarda Que si ella quiere me caso Va a ser posible mañana Y que ya sabe que tengo alguna cosa Pues basta Pues aquí será la boda Y verá como se gasta el fatiga su dinero Pues voy a comenzar mi plática Y tú en tanto discreción Mucho silencio Y cachaza No te marches Oye tú ¿Qué manda usted? Que vayas al salón Y a la Inés A la Felipa y Juan los llamas Y diles que vengan todos Que estoy esperando Anda Abre el oído y escucha Ahora verás lo que alcanza Mi oratoria O mi elocuencia Vamos Que tengo palabra Ya sé que usted poniéndose Ni el cánabas Ni sagasta Cuando me arranco en los mítins Hay allí la mar de palmas ¿Qué quería usted señor Lucas? Me llamaba usted ¿Qué manda usted? Pues os he hecho venir Porque tengo que hablaros Con mucha solemnidad Diga usted Pues lo primero O lo principal Que quiero deciros Es que las cosas Que pasan en el mundo No pasan en ninguna parte Del globo terrestre ¿De dónde ha surgido este mundo? Vamos a ver Del caos ¿No? Bien Pero ¿Y qué es el caos? La nada flotante Este mundo no es ni más ni menos Que una corteza desprendida De otro planeta Que se ha enfriado Que iría de verano Y todo lo que hay en este mundo Es producto de la putrefacción terráquea Ejemplo práctico de tu gusanez Coges un pedazo de queso Lo tiras a ese rincón Vuelves a los 15 días Y te lo encuentras fermentado Eso será si no hay rata Porque si hay rata No lo encuentran Aquí Tienen gato Y de la misma forma Que te encuentras el queso fermentado Y lleno de gusanos O seres móviles y vividores Hemos nacido de la putrefacción terráquea Tú Yo Este Ese La Inés La Felipa Y personas que nos acompañan Eso no es posible, señor Lucas ¿Quién ha graznao esa negativa? Servidor Porque si yo pensara Que una mujer Con unas curvas Y una forma Como las de la señal de usted Por poner un ejemplo Era producto de un pedazo de queso Si es una cabeza Que la incluyes en un puesto de melones Y no desmerece Estoy filosofiando Y por lo tanto Hablo en sentido hipotecario Estamos En este mundo No hay más que este mundo Donde está todo Lo bueno Lo malo Y lo entreverá Y el día que te mueres Te vuelves al seno De la tierra materna Y te haces polvo Fósforo Gaseosa Nada Y todo por amor De los hombres Y de las mujeres Porque si no hubiese Hombres y mujeres En el mundo La sociedad sería Como una balsa de aceite Y para que la haya Es menester que sus perdonéis los unos a los otros Que tú Juan Perdones a la Inés Y tú Felipa Perdones al Fatigas Tú le quieres ¿Yo? No sé Vamos mujer Sé sincera Ay Fatigas Ven para acá Ya sabía yo que eras mujer No te faltará nunca Un duro en el bolsillo Señor Lucas Es usted mi padre Tú también Inés ¿Quieres ser La tabernera? Hay que vivir La tabernera Yo por no hacer desprecio al señor Lucas Dios sus haga bien casados Felipa con el Fatigas Y con Juan está la Inés Le dio el quiebro en la cabeza Pues que sea para bien Siempre te he querido yo Siempre, siempre te querré Las fatigas que he pasado Por fatigas yo me sé Vale ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!